cómo hacer la pisada de balón con tacón en fifa 22 si queréis hacer esta pisada de balón que es una pisada y la acaba sacando como de tacón lo que tiene que hacer es esto te enseñar el mando sería que ha expulsado el l1 vale y ahora el justice derecho le damos hacia abajo y hacia el lado sería en plan así te lo repito l1 y ahora yo estoy derecho hacia abajo y hacia el lado y si lo quieres hacer hacia el otro lado lo mismo vale derecho hacia abajo y hacia la derecha y así sería espero que te haya gustado el vídeo y que te ha servido si quieres más vídeos como este suscríbete al canal y deja un me gusta nos vemos en la próxima